Este es el regalo de Navidad que le dan estos concejales a La Paz, esta ordenanza, esta ordenanza que no piensa en el bien común, que solo piensa en su beneficio. De esta forma el alcalde de La Paz, Iván Arias, calificó de traición la aprobación de la ordenanza 046 que refiere al uso de suelos y advirtió con procesos a los responsables por la aprobación de esta norma. Además habló que existe dinero de por medio y anunció que se convocará a una asamblea de La Paz en Idad al respecto. Ustedes son testigos de que siempre he buscado el bien común, la concertación y he mantenido la esperanza firme de que algunos concejales y concejalas se capaciten por el bien de la paz. Pero ¿qué es lo que hemos recibido hoy? Este es el regalo de Navidad que le dan estos concejales a La Paz, esta ordenanza, esta ordenanza que no piensa en el bien común, que solo piensa en su beneficio. Este es el regalo. Hemos evitado que la corrupción nos manche. Hemos jurado mantenernos limpios, transparentes, hacer todo lo posible para que entremos por la puerta ancha y salgamos por la puerta ancha. Pero no, la corrupción, la falta de fe nos ha manchado. Hemos buscado dar seguridad, dar confianza, que no hayan construcciones que pongan en riesgo la vida de la gente, que pensemos en el aire, que pensemos en el parque. Pero prefieren, ellos prefieren hacer esto. Hacer de la ciudad de La Paz una ciudad de peligro, una ciudad de riesgo. No les importa, porque al final de cuentas lo que prima es la plata. Eso es lo que están destruyendo a nosotros. Porque al final de cuentas lo que prima es la plata. Eso es lo que están destruyendo a nosotros. Por eso he decidido romper. Y paseños y paseñas, sepan quiénes les están traicionando. Pero sepan quiénes han aprobado esta ordenanza, que no piensen en el bien común. Que no confundan concertación con estupidez, silencio con complicidad. La extorsión no está en mis manos. Gente me ha apoyado en la campaña, pero no es para que ellos lo ven. Gente que me ha apoyado en la campaña no es para que echa a saltar a la alcaldía. Ustedes los conocen. Yo los busqué porque pensé que podían aportar a la ciudad. Y ahora miren lo que están haciendo. Tomaremos las medidas pertinentes. Tomaremos las medidas legales. Pero lo que le están haciendo a La Paz, creen que va a quedar impune. Gobernaré con el pueblo. Llamaré a la Asamblea de la Paseñidad. Y pueblo paseño. No podemos soportar esto. No podemos ser estúpidos. Hemos sido traicionados. Gracias. Cabe recordar que el Consejo Municipal, con participación de cuatro concejales de la Alianza por el Bien Común, Somos Pueblo, y dos del Movimiento al Socialismo, viabilizó la aprobación de esta ordenanza. La misma de manera irregular da facilidades para la construcción de edificios de hasta 40 pisos en 10 zonas, entre ellas Miraflores, Obrajes, Llojeta y otras del centro y sur del municipio de La Paz.